La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la primera vacuna contra el dengue, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, en un momento en el que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica, a causa del cambio climático, entre otros factores. En un contexto donde la transmisión del dengue se intensifica, la Organización Mundial de la Salud ha dado un paso significativo al recomendar la primera vacuna. En el caso de Nicaragua, en el reporte de carga epidemiológica en 38 semanas, el país reporta un acumulado de 103.002 casos sospechosos, 3.565 casos positivos, 13 casos graves y un deceso a causa del dengue. Estas cifras ya han superado al año 2020, 2021 y muy cerca de superarlas del 2022. La vacuna recomendada por la OMS es la cuadrivalente TAC-003. Se basa en una versión debilitada del virus del dengue y está destinada a menores de entre 6 y 16 años que viven en regiones donde la enfermedad se ha convertido en un problema importante de salud pública. Este anuncio fue realizado en una rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Givreisus. La eficacia de la vacuna ha sido demostrada mediante pruebas realizadas en pacientes de 4 a 16 años en Asia y Latinoamérica, según explicó la científica finlandesa y presidenta del Grupo Asesor de Inmunización de la OMS. En otro avance crucial en el ámbito de la salud, la OMS ha recomendado una segunda vacuna contra la malaria, la R21, que brindará protección a los niños, un grupo particularmente vulnerable, ya que la malaria causa medio millón de muertes infantiles cada año. Esta recomendación llega dos años después de la aprobación de la primera vacuna contra la malaria, la RTSS, que mostró una eficacia similar al 66% después de una tercera dosis. Los expertos de la OMS indicaron que esta segunda vacuna ayudará a abordar la limitada disponibilidad de la RTSS, cuyo suministro no podía satisfacer la demanda global en constante aumento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.